Coral Tech, ingeniería para proteger la vida. Consultoría, interventoría y auditoría en prevención de riesgos y seguridad. Comuníquese con nosotros. Sergio Rodrigo con la actualización de los hechos. Sergio, adelante. Bueno, pues los países exportadores del petróleo están hoy ya reunidos en algunas agendas bilaterales de los diferentes ministros que van a participar en la 166 reunión de la OPE, una de las consideradas más importantes ya que los países pretenden ahora estabilizar el precio del barril que ha caído hasta los 75 dólares desde junio y que esa caída en picado de la que cifran los analistas estaría perjudicando al mercado del petróleo, quieren señalar los diferentes países que participan en esta organización de buscar soluciones y consenso. Si ya lo hiciera ayer Rusia con Venezuela, con México y Arabia Saudí, los países quieren hoy, algunas reuniones están preparando para el día de hoy para buscar diferentes puntos en común, presentar sus agendas y de alguna manera también buscar soluciones a la caída del petróleo. Ayer, por ejemplo, ya se propuso la necesidad de que estos países, México, Arabia Saudí, Rusia y Venezuela, se volviesen a reunir en tres meses y también reducir la producción del petróleo en el 30%. Así de alguna manera podría reducir esa caída del precio del barril para, de alguna manera, salvar esos precios de los 100 dólares que es lo que se pretende trabajar aquí por algunos países de la OPE. Como digo, de momento, los países preparados para esa reunión tan importante considerada por la propia OPE, una de las más importantes de las últimas décadas, que pretende, de alguna manera, solucionar la caída del petróleo en unos momentos y de alguna manera también conseguir que llegue, se estabilice el precio del barril en torno a los 100 dólares. Eso será mañana aquí, en esta sede de la OPE, donde los países miembros estarán debatiendo sobre estos precios del mercado y sobre el mercado general del petróleo. Así las cosas, esta es la previa, decíamos, y cubrimos también todas las voces y las posiciones que se conocen sobre el tema. ¡Gracias!